El proyecto de construcción del corredor vial del río Medellín surgió con la idea de recuperar este afluente como una apuesta a la conservación del medio ambiente y, por supuesto, como un espacio para el disfrute de los ciudadanos. Desde entonces, las conchas que se ubican a lo largo del paseo se convierten en el mejor lugar para fotografiar y disfrutar de las creaciones de colores y luces que engalanan el tradicional y ya internacional alumbrado navideño. Y ha sido tanto el impacto positivo, por supuesto, de este corredor vial que su éxito, unido a la transformación de la antigua zona industrial de la avenida Las Vegas, dio también lugar a otro epicentro de la cultura, Ciudad del Río, con el mismo afán de recuperar un sector de la ciudad que hoy abrió un espacio para el disfrute, el esparcimiento y el arte, con la imponente presencia del Museo de Arte Moderno. Y les cuento más sobre la recuperación del río Medellín. La ciudad planea hacer una inversión de 2 billones de pesos para recuperar las riberas del río, con un gigantesco parque de más de 26 kilómetros de largo. Se llama el Parque del Río, y consiste en una intervención urbanística y paisajística que irá desde el municipio de Sabaneta, en el sur, hasta el de Bello, en el norte. Tendrá tres sectores, sur, medio y norte, y ocho tramos a lo largo del río. En total, transformará 424 hectáreas adyacentes al afluente, no sólo a su paso por la capital paisa, sino de Sabaneta, Envigado, Itagüí, Medellín y Bello. Con este megaparque, se esperan que las autopistas grises de dos calzadas, por las que diariamente circulan más de un millón de vehículos, pues se conviertan en espacios verdes, en espacios públicos, en un ambiente muy similar al de grandes urbes en el mundo que le han apostado a fondo al tema del paisajismo. Nosotros los esperamos mañana para seguir confirmando por qué también en turismo Medellín está a la vanguardia. Descate.